Hola Generación de Luz, Puerto Domínguez, región de la Araucanía. Fundado en 1902, se encuentra localizado a la orilla este del lago Budi, al cual se accede directamente por Caragüe o desde el sur por el camino proveniente de Hualpín. Ciudad fundada a orillas del lago Budi. Sincronización Andrea Oroz Se caracteriza por sus esculturas gigantes de madera. Cuenta con un embarcadero, playa La Chasquilla y un parque comunitario. Cuenta con un embarcadero, playa La Chasquilla y un parque comunitario. Cuenta con un embarcadero, playa La Chasquilla y un parque comunitario. Podrás encontrar ricos lugares en donde puedes comer pescado. Cuenta con un embarcadero, playa La Chasquilla y un parque comunitario. para orar y bendecir, para ti sea la gloria y honrar. ¿Quién es este rey de la gloria? Es el Señor de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Salmo 24, 10. Nos vemos, amigos.